Juego y se termina así y solo si alguien lo gana, se lleva el millón, levantó la mano allá Manuel Rodríguez, 43 años, ingeniero industrial, trabaja en una empresa de ascensores Trabajo con ascensores ¿Todos los ascensores tienen el cable para subir y bajar o hay otro sistema? Hay muchísimos con cable, muchísimos y hay otros sistemas ¿Y el otro sistema cuál es? Con un pistón hidráulico, con líquidos ¿Que se agarran a los costados? No, que tiene un pistón que se va extendiendo en la parte de abajo Es como si fuese un pistóncito que va con un aceite que lo empuja ¿Y cuál es más seguro? Son todos muy seguros, el tema es las utilizaciones Esos que te mencioné antes, los chiquitos, los del pistón son para pocos pisos O para pocas paradas, tres, cuatro pisos Vive en Avellaneda y el millón sería para devolver plata que pidió prestada Claro, a familiares, a familia que me prestaron y viste que siempre hay que devolverle a la familia Más sobre todo porque si no, pobre ¿Andan todos comentando? Tenés que ir a los asdos y eso es su... Buena familia tenés Sí, sí, excelente Qué suerte Manuel, la pregunta Sí Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, correcto, verdadero, contesta bien